Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Vega. Soy el jardinero de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, aquí se trabaja moviendo la tierra, regando las plantas, haciéndose poda en la temporada que hay que podar y todo. Eso es lo que es la mantención de jardines en mi trabajo específico que yo hago acá en la Facultad todos los días. En esta época es el riego lo que se hace más, porque se sacan mucho las plantitas en este tiempo. Y eso.